El Papa Francisco está gratamente sorprendido con la reacción de los jóvenes mexicanos ante la emergencia y tragedia que vivió México después del sismo del 19 de septiembre, aseveró el director mundial de Escolas, José María del Corral. Por eso digo que coincide lo que el Papa siempre pensó, que los jóvenes serían los protagonistas del cambio si queremos un mundo más. Ese es el motivo por el cual nosotros inauguramos Escolas en México y estamos elaborando una agenda para los próximos seis meses. Por eso a nosotros nos alegra que estos jóvenes, por supuesto de todos lados, no solamente de Escolas, hayan sido los que hayan reaccionado con este nivel de madurez que tienen los jóvenes. Sobre todo cuando a veces nuestro prejuicio es que a ellos no les importa nada, que sean egoístas, que sin embargo han demostrado que no. Recordó que el programa educativo para jóvenes Escolas, impulsado por el Papa Francisco, que ya opera en 190 países y que a través de su red integra más de 446 mil escuelas y redes educativas, trabajará de forma permanente en México después de los sismos. El Papa promovió Escolas creyendo que los cambios verdaderos son de abajo para arriba, que son los jóvenes los protagonistas de estos cambios. Y México dio un ejemplo al mundo de cómo ante semejante drama los jóvenes enseguida se dijeron a la calle y tomaron la calle haciéndose cargo de lo que estaba pasando aquí en México. Obviamente yo no creo en las casualidades y creo que esta desgracia que hemos vivido aquí en México apresuró en el buen sentido de los tiempos para que Escolas ya no solamente venga a hacer un programa, sino que a partir de ahora se queda instalada con equipo permanente en México. José María del Corral aseguró que la encomienda del Papa Francisco es que Escolas realice un diagnóstico certero de la situación de México y a partir de ahí colaborar con espíritu religioso, ecuménico, educativo, donde no solo participen escuelas y organizaciones católicas, sino también otras como las judías, musulmanas, con una apertura plural, donde no importen las banderas, sino un trabajo en favor de los jóvenes a largo plazo. Con información de Luis Carlos Rodríguez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. Gracias.